La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos, una canción. La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos. La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos. La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos. La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos. La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos. La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos. La idea del taller de mañana va a ser tratar de componer una rola juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!